Sus 7 campeonatos de liga tienen a León como uno de los 7 equipos más ganadores en la historia del fútbol mexicano Pero el cuadro guanajotense en sus 76 años de historia no ha podido conquistar un título internacional Algo que ya reconocen como una deuda de acuerdo al capitán actual, Fernando Navarro Para jugar en este equipo necesitas darlo todo Velocidad, fuerza y hambre de ganar Si juegas con caliente.mx, juegas con nosotros Sí, creo que nos lo merecemos Nos han hecho, como bien dices, bien las cosas Y esta afición, esta ciudad y el club Pues ya le hacía falta un torneo internacional Nos ha costado, pues nos costó mucho trabajo Poder tener esta oportunidad Y hoy con muchísimas ganas de aprovecharla Y obviamente pensando en Los Ángeles primero Pero claro que el otro ojo puesto en ser campeones Sí, creo que es algo que por ahí le falta a León En ese sentido algún título internacional y trascender en ese sentido Creo que el equipo está jugando bien Tiene grandes jugadores, un gran entrenador, una excelente afición Entonces creo que lo merecemos todos Pues sí, nos faltó la cereza del pastel Creo que se hicieron bien las cosas Después del bicampeonato habíamos tenido años complicados Que el equipo calificaba, a veces sí, a veces no Que muchas veces la forma de juego tampoco era la que tanto afición como directiva Incluso a nosotros nos gustaba Pero creo que hoy también en ese sentido el equipo cambió bastante Hoy se pelea en los primeros lugares Cuando antes se peleaba por el octavo, por el séptimo Entonces es algo bueno con lo que obviamente no nos conformamos Pero bueno, es un escalón que hemos subido en ese sentido Y ahora obviamente a lo que apuntamos es a quedar campeones Pues muchísimo, lo vimos con Monterrey en esta ocasión Le hicieron un gran partido a uno de los mejores equipos de Europa Entonces queremos nosotros tener esa oportunidad Demostrar que el fútbol mexicano también es importante Que tiene para competir y esperemos lograrlo No, te deja muchísimo, se me pone todavía la piel chinita La verdad es que enfrentar esos equipos y esas grandes estrellas Es algo que marca tu vida Y obviamente que tener la oportunidad Y si logras vencerlos, pues quedarás para la historia Entonces para nosotros será una oportunidad de oro conseguirla Y estamos pensando en eso Pero obviamente hay que ir paso a paso como siempre lo hemos hecho Y eso es, pues primero en Los Ángeles y después ver quién sigue Pero sí es algo que nos debe de motivar muchísimo Pues sí, hoy lo veo yo Me tocó ser muy joven y que te llegara esa oportunidad Pues a veces no dimensionas dónde estás parado, ¿no? Hoy lo ves y la verdad que... Te digo, a mí me llegó esa oportunidad muy joven Y no sabes dónde estás parado Hoy lo veo de afuera y recordando Y la verdad que es algo que conseguimos en su momento Pues muy, muy importante Y que de alguna manera estuvimos cerca de una hazaña, ¿no? De haberle ganado ese Barcelona que no lo vencía prácticamente nadie Son bonitos recuerdos que a mí en lo personal me motivan A tratar de estar ahí nuevamente y conseguir resultados diferentes Yo creo que más allá de que se lo digamos Yo creo que lo hemos visto y lo vimos en la más reciente edición con Monterrey Que sí se le puede hacer partido a esos equipos grandes Que sí existe la calidad para trascender en un torneo internacional de clubes Entonces lo sabemos todos, todos estamos conscientes de lo importante que es este torneo ¡Gracias!